¿Podemos comer ya? ¡Sí! Aburrido Parece que gané de nuevo Bueno, bueno, ¿y ahora qué, Furin? ¿Recuerdas lo que prometiste, verdad? Tienes que comprarme Boba Boba, ¿entiendes? ¡Bien! Ya entendí, arcontes Pero, aun así, esta vez te lo dejé fácil, así no cuenta Volvamos mañana y ya verás Como sea, ¿qué vas a querer? ¡Hey, Furina! ¡Dije! ¡No te muevas! Es que, ah, creo que hay algo en tu espalda ¿Hay algo en mi espalda? P-Parece una araña ¡Una qué! ¡Quítame la Furina! ¿P-Pero cómo? No sé, pruebas algo ¿Y si le pedimos que se vaya amablemente? ¿Estás bromeando? ¿Tienes una mejor idea? Bu-Buenos días ¿Monseor? ¡Se está moviendo! ¡Quítala! ¿Qué? ¡Oye! ¿A dónde vas? No me dejes aquí ¡Furino! ¡Furino tonta! ¿Cómo te atreves? Sí, voy a decir un niño, Belén No, no temas, mi amigo ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¡Furina! ¡He vuelto! ¡Oh! ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ahora quédate quieto! ¡Ya está! ¿Cómo le digo a sus idiotas que soy una hormiga? Oye, ¿acaso lloraste? Por supuesto que no ¡Cierra la boca y bebe!